EXISTEN MILES DE COSAS QUE UNEN A LOS RESIDENTES EN MOUNTAIN VIEW, CADA UNO EN BUSCA DE SU PROPIA FELICIDAD. YO CREO QUE EL DOWNTOWN ESPECIALMENTE. TODO ESTÁ TRANQUILO, NO NOS MOVEMOS A OTRO LADO. LA CIUDAD DENTRO DEL CONDADO SANTA CLARA Y A 35 MILLAS AL SUR DE SAN FRANCISCO ES LA SEDE DE VARIAS COMPAÑÍAS TECNOLÓGICAS DE SILICON VALLEY. GOOGLE, LINKTON, MICROSOFT Y NASA AMES SON ALGUNAS PERO PARA MUCHOS LATINOS COMO EL SEÑOR LUIS COSA, LA CIUDAD SIGNIFICA OPORTUNIDAD. YO ME VINE PARA ACÁ, PARA ESTA ÁREA, POR LO MISMO QUE TE DIGO, PUES NO HAY COMPETENCIA, SAN JOSÉ TIENE MUCHA COMPETENCIA. LA PERSONA QUE NO DICE QUE NO HAY TRABAJO ES PORQUE NO LE BUSCA, AQUÍ LE PUEDES BUSCAR LO QUE PUEDA, DONDE SEA, AQUÍ HAY MUCHA OPORTUNIDAD. CONOCIMOS A LA FAMILIA MÉNDEZ POR LAS CALLES DE MOUNTAIN VIEW. LA PAREJA HOY SE DIVIDE LAS RESPONSABILIDADES DE SU PUESTO DE LADOS. PERO SIEMPRE SU ENFOQUE PRINCIPAL ES SACAR ADELANTE A SUS CUATRO HIJOS. LOS MÍOS PUES NO SE QUIEREN VIVIR A OTRO LADO, SÓLO AQUÍ EN MONTAIN VIEW. LLEGAMOS MUCHO TIEMPO Y YA NO ME ACOSTUMBRE A ACÁ, Y TENGO A LOS NIÑOS AQUÍ TENEN DE ESCUELAS CERCAS Y NO ME GUSTARÍA MOVERME A OTRO LADO. LA CIUDAD NOS DICE QUE SE ORGULLECE EN SU DIVERSIDAD, A PESAR QUE SÓLO EL 18% DE SUS 74 MIL HABITANTES SON HISPANOS. EL ORIGEN DE LA CIUDAD ES POR LA INCREÍBLE VISTA QUE TIENEN A LAS MONTAÑAS DE SANTA CRUZ, UNA INSPIRACIÓN QUE DÍA TRAS DÍA MOTIVA A SU GENTE A SEGUIR LUCANDO PARA MEJORAR LA COMUNIDAD. MONTAIN VIEW ES UNA CIUDAD MULTICULTURAL, TENEMOS LA ECONOMÍA ESA LOCAL, DEPENDE MUCHO DEL SECTOR TECNOLÓGICO. FERNANDO ROMERO FUE CRIADO EN LA CIUDAD, PERO JAMÁS HA OLVIDADO SUS RAÍCES AZTECAS. SU MOTIVACIÓN POR HACER UNA DIFERENCIA EN SU COMUNIDAD LO MOTIVÓ A TITULARSE Y HOY FORMA PARTE DEL GOBIERNO LOCAL. LA COMISIÓN DE RELACIONES HUMANAS SIGNIFICA MUCHO PORQUE ES UNA FORMA PARA QUE YO PUEDA APORTAR A MI COMUNIDAD SER UN LAZO ENTRE EL GOBIERNO Y EL PÚBLICO. Y ES QUE LOS RESIDENTES ASEGURAN LAS OPORTUNIDADES SON MUCHAS, SOLO HAY QUE BUSCARLAS, COMO EL CENTRO DE JORNALEROS DE MOUNTAIN VIEW QUE COMENZÓ SU LABOR EN 1996 CON UN SOLO PROPÓSITO, AYUDAR AL PRÓJIMO SIN IMPORTAR LOS RETOS QUE ENFRENTEN EN LA VIDA. EL CENTRO SOBRE LA VENIDA ESCUELA OFRECE UN LUGAR SEGURO PARA TODOS, COMO TAMBIÉN ALIMENTOS, ENTRENAMIENTOS Y HASTA CLASES DE INGLÉS PARA QUE LA PERSONA PUEDA PROSPERAR. NOS ASEGURAMOS DE QUE LES PAGUEN LO QUE SE ACUERDA, VERDAD, LES PAGA NORMALMENTE POR HORA Y EN CASO DE QUE NO LES PAGUEN, NOSOTROS TENEMOS LA RESPONSABILIDAD DE QUE SUCEDA, DE QUE SÍ, RECOBREN SU SUELDO. CADA ROSTRO REFLEJA LA MISMA META, VIVIR Y PROSPERAR EN ESTA BELLA CIUDAD DE LA PENÍNSULA, UN BARRIO CON UNA VARIEDAD DE CULTURAS, PERO CON EL SAZÓN LATINO MUY PRESENTE QUE ENORGULLECE A SUS RESIDENTES. GOZAMOS DE UN CLIMA QUE PUES NO PUEDES ENCONTRAR EN NINGUNA PARTE DE LOS ESTADOS UNIDOS. CRISTIAN CÁZARES, NOTICIERO TELEMUNDO 48.